El Centro de Eventos Valle del Pacífico ha sido fundamental para desarrollar el turismo de reuniones en nuestra región. Gracias al Centro de Eventos se han podido traer grandes eventos de formatos que antes no se podían hacer. Para la ANDI, por ejemplo, ha sido clave que existe este Centro de Eventos para grandes eventos sectoriales que antes se iban para otras ciudades de Colombia puedan venir acá. Igualmente ha sido fundamental para atraer inversionistas a la región. Una vez vienen a un evento aquí en nuestro centro, pues se enamoran del Valle del Cauca y eso lleva a que posteriormente inviertan sus recursos en nuestra región. Entonces realmente si no fuera por el Centro de Eventos tendríamos un vacío muy grande y tendríamos un vacío en nuestro desarrollo económico, porque es un eslabón esencial para que una región se promocione y realmente se vislumbre como una región de talla internacional. Desde la ANDI quiero felicitar al Centro de Eventos Valle del Pacífico por ser un recinto con el mejor servicio, una alta calidad en materia de alimentos y bebidas, un ambiente con una naturaleza, unos espacios y un clima inigualable e igualmente una infraestructura única a nivel regional y nacional. Realmente por estas razones, este es mi recinto y soy Vallecaucano. Y en nuestra Cali del alma siempre habrá un motivo para celebrar.